Las principales medidas es modificar los salarios y cuando se habla de modificar la forma de cobrar los salarios se está hablando evidentemente de reducirlos sabiendo que de todas formas los salarios con respecto a la evolución económica de estos 10-15 últimos años en Europa y particularmente en España han bajado ya pero se trata de ligarlos a la productividad digamos tener una especie de fijo y un variable en función de resultados lo que nos explica es cómo se va a calcular esto porque al límite podría ser una fórmula porque no buena pero hemos podido ver en circunstancias anteriores que cuando en una empresa hay beneficios los trabajadores no se aprovechan de ello sin embargo cuando la empresa tiene problemas sí se les pide esfuerzo pero bueno es un poco plasmar para que desaparezcan los convenios en los cuales había un compromiso por parte de los empresarios de adaptar la evolución salarial a lo que podemos decir el incremento del precio medio del coste de la vida también se trata de retrasar la edad de la jubilación y de prohibir digamos entre comillas el déficit público es decir que establecer límites por encima de los cuales los gobiernos no podrán endeudarse más y luego algo también muy importante que es desde el punto de vista captación de impuestos es implantar yo diría un impuesto injusto que consiste en hacer pagar el IVA por ejemplo lo paga el que tiene el mireorista o que gana el salario mínimo interprofesional como el que tiene salarios mucho más superiores pagan mismo IVA pues implantar eso y sin embargo en sentido contrario digamos disminuir las aportaciones que se hacen a lo que se puede llamar los impuestos directos que es sobre con respecto a lo que uno percibe y claro todo esto va también en el sentido de reducir las prestaciones sociales se considera y lo podemos escuchar todos los días en muchísimos países y particularmente en España a nivel del gobierno central y a nivel de las comunidades autónomas que el tema de la sanidad por ejemplo tiene un coste enorme la educación entonces se trata un poco pues se está hablando en sanidad del copago quiero decir con todo esto además que es interesante porque estas medidas que se conocen bajo el lema pacto del euro en España ya hemos empezado a aplicarlas de vez en cuando podemos escuchar alavanzas vamos a decir de ciertos gobiernos europeos que han dicho hombre en España ya hay algunas que se han aplicado y es cierto que algunas ya están el tema del IVA está clarísimo pero a mí lo que yo creo que debemos entender es que esto es lógico con respecto al modelo económico en el que vivimos y si me permites me parece importante hacer entender que el modelo económico porque yo creo que muchas personas lo perciben y si no lo percibían con la crisis lo están percibiendo el modelo económico que tenemos es un modelo que está basado en el crecimiento y particularmente crecimiento financiero ganar 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 dinero por el dinero como estamos en un mundo finito esto no puede ser en un mundo finito no puede haber un crecimiento infinito entonces se necesitan burbujas digamos las burbujas se justifican y es así como llegamos a ciclos de crecimiento y ciclos de decrecimiento es obligatorio en el modelo económico actual no puede funcionar de otra forma lo que si podemos constatar es que en el ciclo de crecimiento aparentemente la clase media y baja parece que mejora un poquito pero resulta que mejora y lo podemos ver en ciclos anteriores vía endeudamiento es decir que se les facilita el acceso al dinero pero que finalmente es un dinero y una riqueza ficticia y cuando la burbuja estalla porque el modelo lleva en sus genes eso tiene que estallar la burbuja para volver atrás cuando se necesita un dinero para poder pagar el desastre a donde se va a buscar se va a buscar a la clase media porque es el lugar donde el dinero se encuentra entonces estas medidas que se toman ahora yo diría que se justifican totalmente en el contexto digamos de el modelo económico con sus características pero hay otra cosa más es que si vemos en los crecimientos en los periodos de crecimiento en los ciclos de crecimiento hay nuevas fortunas que se generan pero generalmente se confirman aquellas que ya existían y particularmente las entidades financieras crecen crecen en volumen crecen en beneficios etcétera y cuando se produce esta situación que es una situación que impacta a toda la sociedad podemos ver que en este pacto del euro no hay absolutamente nada que se despida a estas entidades financieras absolutamente nada quiero dar un ejemplo que justifica yo diría la injusticia que muchas cada vez más personas sienten ante esto tenemos la crisis hay personas que seguramente se han endeudado por encima de sus posibilidades y entre otras cosas han firmado hipotecas una hipoteca se les quita la casa desahucio no paga a un empresario de cualquier empresa generalmente pequeña y mediana quizá también haya podido cometer errores se ha endeudado más de lo que su empresa podía pagar en la medida en que se las podía pagar en un periodo de crecimiento pero en el ciclo de decrecimiento no y tiene que cerrar la empresa o bien hacer un ere quedarse con dos o tres empleados y las entidades financieras que se han endeudado lo sabemos todos a límites insospechados resulta que a esas entidades lo que hay que hacer es echarles una mano ayudarles eso no es ningún discurso revolucionario es una descripción de los hechos entonces claro nos damos cuenta con este pacto del euro que lo que está hecho es para que efectivamente las entidades financieras sigan digamos aplicando los métodos que hacen que este modelo siga sobreviviendo poniendo un parche por aquí un pequeño por allá pero dentro de un contexto que es absolutamente el mismo que hemos asistido ya vuelvo a repetir en periodos anteriores y si no lo cambiamos pues nuestros hijos o nuestros nietos lo volverán otra vez a vivir luego esto es para mi el pacto del euro como además bien indicabas muy poco discutido una vez más responde al modelo económico que está dominado como todos sabemos por las finanzas no normalmente la palabra que más aparece es que precisamente se dice que hay paro porque hay falta de competitividad es decir se ligan las dos cosas es que como somos un país que no somos competitivo pues es normal que se genere paro si es que no sabemos trabajar costamos demasiado con respecto no somos eficientes eso es lo que escuchamos constantemente es el mensaje que nos machacan regularmente pero claro lo que tenemos que ver es que resulta que es curioso que ciertos por ejemplo bancos españoles si son eficientes porque hasta en periodos de este periodo de crisis anuncian beneficios interesantes bien lo que ocurre es lo siguiente que es otra otra toma de conciencia que debemos hacer el dinero del que tanto se habla quienes lo generan sobre que dinero hacen beneficio los bancos que anuncian están anunciando beneficios de donde viene el dinero pues viene de la ciudadanía no nos engañemos muchas veces dicen no es que los bancos tienen hay bancos que tienen activos propios que han ido acumulando vale es cierto han hecho buena gestión pero vayámonos al origen del banco cuando un banco abre las puertas desde cero quien hace que ese banco si hace las cosas que hemos vivido vaya creciendo y empieza a tener el dinero que lleva la ciudadanía y eso es una toma de conciencia y no se trata aquí de ir digamos con un arma o lo que sea a pedir que es nuestro dinero no es eso pero que tomemos conciencia que eso es así y puesto que además en el tema del pacto de EURSB ahora con los agujeros que hay de deuda por todos los lados pues hay que hacer frente a eso a donde vamos a buscar el dinero pues vamos a buscar el dinero reduciendo los salarios incrementando los impuestos de esa misma clase social que es donde se encuentra claro que los ricos tienen también pero normalmente vemos que las medidas van directamente a suprimir prestaciones sociales a hacer que los impuestos el IVA lo paguemos todos aunque ganemos 500 euros mensuales o ganemos 10.000 eso es eso es vamos claramente medidas que van para que la clase media y media baja paguen los platos rotos ha comentado que se notará la disminución o la prestación de servicios públicos por parte de la ciudadanía que se incluye el gasto ¿Abre eso una guía a la privatización y a un desmantelamiento de lo que conocemos como estado de bienestar? De una forma clarísima claro que sí de una forma clarísima es decir de lo que se trata también aprovechando estos momentos difíciles es de señalar a los servicios públicos como servicios ineficientes de forma a que esos servicios pues puedan ser privatizados y mejorados pero evidentemente con un coste superior y con una yo diría con un cromosoma de ganar dinero para los que adquieran las empresas que hoy en día son públicas y que dan esos servicios tenemos un ejemplo muy concreto en España teníamos hasta ahora una estructura de servicios financieros yo diría equilibrada en el sentido de que más o menos el 50% de los ahorros de los españoles estaba gestionado por bancos privados y más o menos el 50% por cajas de ahorros a que estamos asistiendo a la privatización de las cajas de ahorros que se convierten en bancos que ocurre cuando vemos el origen de las cajas de ahorros que era un origen social que por eso existían las obras sociales era retornar a la sociedad una parte de lo que esa sociedad había permitido como beneficios de esas entidades lo que parece bastante justo bueno pues esto normalmente va a desaparecer a pesar de que nos digan que las transformaciones que se hacen las cajas todavía quedan ahí y tal ya veremos que son etapas luego está claro que el camino es el camino de la privatización quiero decir algo más hablando de Europa puesto que estamos hablando aquí del pacto del euro tenemos que darnos cuenta que se ha intentado construir y digo bien porque yo creo que hay hechos fehacientes hoy en día que demuestran que la deconstrucción nada una Europa unida no a través de principios solidarios y sociales sino a través de una moneda única una vez más a través de una herramienta financiera así de claro porque luego vemos en actitudes de todos los días los pepinos por ejemplo que la solidaridad y esas cosas cada uno para así pero es importante saber también que el modelo de Unión Europea se ha basado en las finanzas entonces no nos debe sorprender que las medidas que se tomen sean para el beneficio de este sistema financiero a pesar de que hoy en día está demostrado que ha sido el que ha producido de una forma clarísima el que lleva el 90% la responsabilidad de la crisis lo he dicho de otra forma y con otras palabras pero a mí me parece evidente que claro que sí que el conjunto de entidades financieras privadas son los ganadores de esta crisis se está demostrando todos los días cuando se ha demostrado también que ellos llevan la gran parte de responsabilidad de la misma pero está clarísimo lo he dicho antes que no se trata de la misma forma con dinero público a una persona que tenía una hipoteca y no lo puede pagar a un empresario que tenía un préstamo y no lo puede pagar y a una entidad financiera que se ha endeudado por encima de la cabeza que tampoco la puede pagar pero se le ayuda con dinero público a lo mejor si tuviésemos otro modelo con ese mismo dinero público se podría haber ayudado al empresario y se podría haber ayudado a la familia pero no es lo que se ha tomado como decisión luego está claro que si tenemos al origen y está claro el tema de la subprime todo lo que ha ocurrido a nivel financiero dinero ficticio que se ha creado con productos financieros extremadamente complejos y estructurados que son las propias entidades financieras que las han creado ellos han creado la burbuja la burbuja ha explotado y a ellos se les ayuda luego de esta crisis son ellos los ganadores claro evidente yo pienso que hay un riesgo hay un riesgo en ese aspecto porque nos tenemos que dar cuenta que queramos o no el sistema funcionaba con una cierta estabilidad y aunque nos gustasen unos políticos más que otros finalmente en los sistemas que tenemos democráticos como se dice pues había digamos una gran parte de la población que decíamos finalmente este equipo de personas y a lo mejor dentro de cinco años este otro equipo pero es que ahora lo constatamos hay también una pérdida de confianza yo diría en cualquier partido político y tenemos pruebas diarias de eso y yo creo que todavía habrá más y esto ha que dar lugar a una desestabilización también de las mentes y es la puerta abierta efectivamente existe ese peligro de que aparezcan los excelentes oradores que además van a tener un discurso yo diría voy a poner una palabra para no estar correcta nacionalista pero en el sentido chavacano de decir yo te defiendo a ti que vives conmigo en este lugar y vamos a hacer las cosas para que tú vivas bien no mires lo que pasa en otro lado y para tú que estás viviendo mal y esa persona que habla así puede demostrar que es verdad y que estás viviendo peor yo voy a hacer cosas para que verdaderamente tú vivas mejor pero evidentemente en un mundo cerrado y lo que tú indicabas con aspectos que hay ese peligro existe lo estamos viendo en las últimas elecciones que hay y es curioso porque se habla más de aquellos que van a votar y que hacen que el voto el porcentaje de votos hacia una extrema derecha se incremente en Europa de eso se habla mucho se habla menos de los que no van a votar que son muchísimos los que no y que entre ellos digamos sobre todo el voto blanco para mí es el más interesante tiene un significado muy particular el voto blanco quiere que haya democracia pero no está de acuerdo con las propuestas pero en ese conjunto lo que sí se demuestra es una inestabilidad de las mentes entonces eso es terreno abonado perfecto para que vuelvo a repetir en la medida en que alguien sea capaz de decir yo te voy a mejorar tus condiciones porque lo que vamos a hacer es esto porque tenemos demasiados inmigrantes que son los que se comen la mitad de lo que nos cuesta la seguridad social tenemos esto y tenemos eso en ese sentido son discursos que pueden calar pueden calar en la medida además en que la gente puede constatar que cada vez pues tiene menos medios para poder vivir y que las cosas cuestan más que es lo que va a ocurrir con el pacto del euro desde el punto de vista no se habla suficientemente que es el trasvase de líderes del sistema financiero al público y viceversa con el tema de sol bueno González Azlar esa gente para que les nombren responsables en el caso de Solves de un banco no va a utilizar toda la red de personas contactos y conocimientos que ha adquirido cuando tenía una función pública me extrañaría un montón y en Estados Unidos es algo ya si haces el histórico en Estados Unidos es impresionante no vas a encontrar a un solo secretario de Estado de Finanzas que no haya pasado por una de las grandes empresas financieras de Estados Unidos o viceversa es decir que van de un lado para otro hombre son personas con las ideas que tienen pues ¿qué ocurre? claro ¿por qué cité a Solves? porque hombre Solves en principio estaba en un gobierno con unos principios que parece ser que eran un poquito diferentes ¿no? entonces yo no dudo no puedo decir que el señor Solves no sea una persona honesta pero es un ser humano ha aprendido cosas y yo estoy convencido que algunas de ellas cuando ha sido ministro y además ministro de referencia pues si las utilizará ¿para qué? para una empresa privada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!